¿Qué es la reforma que está haciendo el gobierno de España? ¿Qué es la reforma que está haciendo el gobierno más reformista de la historia democrática de España con nuestra casa, con nuestra vivienda, con España? El Partido Socialista cuando gobernaba no quiso ver la ruina a la que llevaba España, no quiso ver la necesidad de hacer las reformas que necesitaba España y ahora que está en la oposición tampoco quiere ver, se niega a reconocer la labor, la obra de Mariano Rajoy y peor aún, se niega a colaborar en las reformas que España necesita y que están siendo abordadas con tanto acierto por Mariano Rajoy, por Fátima y por todo el gobierno del Partido Popular. Pero Mariano Rajoy tenía determinación, tenía clara la idea de la necesidad de esa reforma estructural y de una vez de todo el edificio, afrontándolo con la determinación que ha sabido hacerlo. Hay quien pensaba, y quizá después de que se vea ese edificio que va a dejar nuevo, Mariano Rajoy, nuevo y no para los que estamos hoy, sino nuevo y reformado para generaciones. Hay quien pensaba que era mejor ir habitación por habitación, hacerlo todo más despacio. Él tuvo la idea clara, diseñó, planificó, organizó, dirigió, dirige esa reforma, la reforma más importante, la reforma del mercado laboral, ese mercado laboral que adolecía de flexibilidad, que era un mercado laboral que no abocaba a otra solución que no fuera el despido. Pues ahora se ha hecho de la mano de Fátima y con la dirección de Mariano Rajoy una reforma que lleva a nuestro mercado laboral a ser mucho más ágil, mucho más flexible, mucho más competitivo y hace competitivas a las empresas. Hace atractiva España y con ello atrae a los inversores. Hay una parte de los recursos que se hacen en función de los objetivos que nos marcamos entre todos. Y quiero decir, porque tengo aquí al presidente de Cantabria, que en 2013 el 15% de todos los recursos de las políticas de empleo se hizo en función del cumplimiento de los objetivos. Y es Cantabria una de las comunidades autónomas de España que más éxito han tenido en la aplicación de esos objetivos en su comunidad, más oportunidades de empleo a los cántabros. Quiero decir que es una comunidad ejemplo de ese éxito, que el 8% más de recursos el año 2013 lo ha tenido Cantabria por ejecutar mejor esas políticas a favor del empleo. Pues yo quiero felicitar al presidente Cantabro porque ha sido la mejor comunidad que los ha cumplido en el año 2013. Muchas gracias. Y nosotros lo que estamos haciendo, y no puede ser de otra manera, es coordinarnos con las políticas que se hacen desde el gobierno de Mariano Rajoy y adaptarnos a ellas. Procurar esmerarnos en el cumplimiento de todos los planteamientos que desde las políticas del Partido Popular nacen. De una parte lo que estamos haciendo es tratar de darle al sector privado el protagonismo que realmente tiene que tener en la reactivación económica para la creación de empleo estable y de futuro. Y para ello lo que hemos estado haciendo es, primero, hacia adentro, reestructurar la administración, hacerla mucho más austera, mucho más eficaz, sobre todo eficiente y además equilibrar las cuentas. Y luego hacia afuera, pues poner facilidades a los empresarios dialogando con ellos, buscar la manera de satisfacer aquellas necesidades que ellos nos plantean para conseguir allanarles el camino hacia un futuro mejor de las empresas. Bien, hacemos muchas cosas, pero yo creo que hay una que ha aportado notable eficiencia en ese aspecto, en esa búsqueda de transparencia, que es eliminar todas las subvenciones nominativas, 100% de subvenciones nominativas eliminadas, sindicatos, etc. Y lo que hemos hecho es convocar todas las ayudas con carácter de concurrencia competitiva y con eso se da mucha más competitividad y con ello mucha mejora en la eficiencia de los recursos que se ponen a disposición, tanto de entidades o asociaciones, como sobre todo del sector privado que pasa a poder participar de ello.